Y tu alma desnuda me pide ternura Y yo, que estoy en pie de guerra amándote Yo soy el que te hizo tan mujer El que ocupó su tiempo a puro sentimiento Yo, que soy un huracán sobre tu amor Un loco tras tus pasos, ahora soy El que te quita el sueño, que solo es tu dueño Simon says, let's wait for more time Simon says, before we lose our minds Simon says, it's only just a case Simon says, let's do it all again I'm going to go to the ground, that's what's going on Just want to go to the ground, that's what's going on Just want to go to the ground, yeah I'm going to go to the ground, that's what's going on Ayer una mulatita como queriéndome enamorar Le dijo, negrito santo, quiero que tú seas mi papá No fuimos a su apartamento con ni la toma ni la dan Al verte solo con ella, pam pam, 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 pam Al verte solo con ella, pam, 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 pam Negra, mueve tu cintura Negra, échame pa' ya déjame sentir mi negrita Santa, toma tu menu sabrosura Negra, que no puedo más Negra, mueve tu cintura Negra, échate pa' allá, déjame sentir mi negrita Salta con tu sabrosura Negra, que no puedas más Ay, grita, ay, grita, buena Ay, grita, grita, ay, grita, grita Ay, grita, grita, ay, grita, buena